Un tenaz enamorado va a cantar su serenata, la princesa lo ha hechizado con sus cabellos de plata. Te amo, te amo, y tu amor reclamó. No se ofenda si le cuento que el gran duque Juan Cardoso utiliza un instrumento francamente más grandioso. Te amo, te amo, y tu amor reclamó. Pero Cardoso me mata con su físico de atleta, cuando me da serenata mientras anda en bicicleta. Te amo, te amo, y tu amor reclamó enérgicamente. Cardoso es casi perfecto y me enamora como pocos, cuando toca su instrumento hecho con catorce cocos. Te amo, te amo, y mi amor es más grande que el de Cardoso. Cardoso logra el momento que mi corazón se ablande, cuando toca su instrumento verdaderamente grande. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, y tu amor exijo de inmediato, Es posible que algún día a Cardoso haya olvidado. Pero ahora antes de irse, déjenos todo ordenado. Pero al final, ¿por qué no se casó con Cardoso? Cardoso es casi perfecto, lo ves y ya lo quieres. Pero tiene un gran defecto, no le gustan las mujeres. Veo que Cardoso tiene algo que la enamoró, y si a usted no le conviene, con Cardoso me quedo yo.